Bienvenido a Enfoque en Ventas, te saluda Enrique Mezquita de nuevo. ¿Tienes a la gente correcta para vender? ¿Estás seguro de que las personas que tienen que ver con atender a tus prospectos o clientes, que tienen que ver con presentar tus productos o servicios, las personas que interactúan en el proceso de la venta son las personas correctas? ¿Tienes a la gente que debes de tener? Es muy común que los empresarios, sobre todo de pymes, sean expertos en el producto o servicio que presentan o que ofrecen a sus clientes, pero no necesariamente son expertos en vender. Y muchas veces, además de eso, no tienen a las personas correctas. El punto es que es bien importante para efectos de lograr el mayor número de cierres posibles, es bien importante que tengas a la gente adecuada, gente con el perfil correcto, con las características y con la experiencia correcta. Vamos a suponer que tú vendes a través de diferentes formas y una de ellas es que tus clientes o prospectos te visitan a tu negocio. Cuando ellos llegan a tu negocio, se enfrentan o interactúan con tu gente, con la gente que los atiende. Y desafortunadamente, en muchos de los casos, esas personas no tienen el perfil correcto. No saben generar una buena impresión, no saben ser agradables, no son empáticos, no saben escuchar. Y solo se dedican a dar información a las personas que van y finalmente no se venden, se desperdician los prospectos. Y tú puedes estar invirtiendo en estrategias de mercadotecnia, de publicidad, para que vayan prospectos interesados a comprar tus productos, pero cuando se acerca o hace contacto a ese prospecto cliente con el personal que tienes, se desencantan porque no consiguen la información que necesitan para decidir, no son atendidos rápidamente, la persona que los atiende no sabe lo que está haciendo o lo que vende o las promociones y sobre todo no sabe cerrar. Es muy importante que pongas mucho cuidado a esta parte de las ventas, tener a la gente correcta, porque ese es un principio fundamental para poder lograr resultados. Vamos a suponer en otro escenario que vendes a través de ejecutivos que van a visitar empresas. Si tus ejecutivos no están capacitados, no tienen las actitudes o las actitudes necesarias para el puesto, no tienen el perfil, pues el esfuerzo que tú quieras hacer, que le quieras imprimir en otro sentido, se va a venir abajo porque la persona que va y te representa pues no tiene el perfil que se necesita, no es la persona correcta. Es bien importante que tomes en cuenta esto que te estoy diciendo porque muchas veces a la hora de valorar los esfuerzos o de analizar los resultados, no nos damos cuenta de las razones que nos impiden vender y muchas veces son cuestiones ocultas, cuestiones que no vemos a primera instancia. A lo mejor no te preocupas por todo, un buen producto, un buen proceso de servicio, tiempos de entrega, todo, pero a la gente, la gente que interactúa, los que se llaman agentes de intercambio, no tienen la personalidad y el perfil correcto y te echan a parlar todo. Es muy importante que tú como empresario te asegures de tener a la gente correcta. Para este tipo de temas y cualquier otro relacionado con las ventas, nos ponemos a sus órdenes. Nuestra empresa se llama Enfoque en Ventas y nuestra misión es muy clara, que nuestros clientes logren sus objetivos y metas comerciales, que vendan, que atraigan clientes, que los retengan. Estamos en la red, estamos en sus órdenes, nuestra página web es EnfoqueenVentas.com Nos puedes visitar también en YouTube y pues inscribirte porque podemos enviarte, te vamos a enviar tips de cómo vender, cómo vender, cómo hacer que tu empresa venda más. Lo que quiero decirte es que, a lo que quiero enfatizar es que independientemente de las condiciones del mercado, que no son tan favorables sino como antes, sí se puede vender. Las ventas son para la empresa que tiene más inteligencia comercial. Estamos a tus órdenes en todo lo que se requiera a ventas. Te agradezco y nos vemos en el próximo video. Gracias.